Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amados hermanos, para descubrir la riqueza del Espíritu, es muy buena idea darse cuenta de los contrastes que Él tiene cuando opera en nosotros. Ese es el enfoque que estamos tomando en este retiro. Así por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que el Espíritu obra con fuerza y nos da fortaleza, pero también el mismo Espíritu obra con delicadeza y nos hace sensibles. Y es el mismo Espíritu, el mismo, nos da la fuerza y nos da la delicadeza. Y las dos cosas las necesitamos en nuestra vida cristiana. Un cristiano sin la experiencia de la fuerza del Espíritu, seguramente se queda anclado en su pecado porque le parece invencible. Pero un cristiano sin la sutileza del Espíritu, seguramente se queda en su mediocridad porque no percibe el llamado de Dios que lo atrae a una cumbre más alta. Luego hemos comentado también lo que sucede con respecto a otras obras del Espíritu. Por ejemplo, el Espíritu nos llama a un arrepentimiento profundo que solemos llamar contrición. En la renovación carismática se utiliza a veces la palabra quebrantamiento. El quebrantamiento es hermoso porque significa la caída de los ídolos. Es necesario que se fracturen y caigan los ídolos del corazón. Mientras los ídolos estén en pie, el corazón sufre de bipolaridad en el sentido de lo que dijo el profeta Elías. ¿Hasta cuándo cojearéis de ambos pies? Entonces estamos que si ya ve, que si va al, que si va al, que si ya ve, así no se avanza. Entonces tiene que caer el ídolo. Y ese fracaso del ídolo que es fundamentalmente el ego, la soberbia, la esclavitud que uno tiene. Eso sucede en la contrición. El corazón contrito es el corazón triturado. Por las grietas del corazón contrito entra con fuerza el torrente del Espíritu Santo. O sea que necesitamos arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no lo es todo. Porque si uno se queda nada más en el arrepentimiento, fácilmente llega a la depresión y a la desesperación. Entonces necesitamos la dulzura de la confianza. Saber que en nuestro retorno a la casa paterna, nos aguarda el grato palpitar del corazón de Papá Dios. Ese hijo pródigo, cuando abraza a su Papá, encuentra el ritmo que había perdido, el ritmo del corazón del Papá. Abrazado al Papá puede oír de nuevo ese ritmo, que es el que pacifica y sosiega el propio corazón del hijo. Y el Espíritu hace las dos cosas. Por una parte nos lleva a verdadero arrepentimiento. Por otra parte el Espíritu nos lleva a profunda confianza. Este mundo no conoce ninguna de las dos cosas. No conoce el arrepentimiento porque celebra con cinismo el pecado. Y no conoce la confianza porque invita a la crispación, a la desesperación. Una de las manifestaciones más dramáticas de la desesperación es el terrorismo. Estoy dispuesto a reventarme yo con tal de reventar a otros. Es una actitud de desesperación. Entonces ese es el segundo ejemplo del contraste que hace el Espíritu. El tercer ejemplo que hemos dado es que el Espíritu nos conduce a Cristo como respuesta y descanso. Pero no nos deja solamente en el descanso. Creo que algunos carismáticos como que se han quedado o nos hemos quedado en el descanso. Necesitamos que el Espíritu Santo nos chuce un poco para ponernos en movimiento. ¿Qué pasa que no oras más? ¿Qué pasa que no evangelizas más? ¿Qué pasa que no cultivas los dones que ya te he dado? Los dones hay que cultivarlos, los chiquitos y los grandes. Es semilla de alta calidad la que da el Espíritu Santo. Pero esa semilla hay que cultivarla. Entonces por eso el Espíritu Santo es respuesta y descanso, pero también es pregunta y tarea. Una característica hermosa del Espíritu es que nos permite experimentar cosas extraordinarias. Son valiosas. Son valiosas entre otras razones porque rompen el racionalismo y rompen la pretensión humana de tener el control de todo. Me gustó mucho en la oración que acabamos de compartir, me gustó mucho el énfasis en que Dios tome el control. Porque nuestra época dominada por el cálculo, dominada por la previsión de ganancia, nuestra época dominada por el racionalismo, lo malo no es la razón, lo malo es el racionalismo. La razón es un don de Dios, el racionalismo es un pecado del hombre. Nuestra época, pues, dominada por el racionalismo, nos empuja a tener el control de todo. Una de las cosas bellas, de las más hermosas de la renovación, es precisamente dejarle el control a Dios. Y es una de las razones por las que hay que tener aprecio, sin idolatría, por las que hay que tener aprecio del don de lenguas. Porque si lo piensas bien, el don de lenguas es algo así como soltar precisamente tu lengua y dejar a Dios que exprese en un lenguaje arcano y misterioso lo que sólo Él sabe de sí mismo. Por eso, hay que apreciar el don de lenguas. Es algo hermoso. Porque es un ejercicio magnífico de lo que significa dejarle el control a Dios. Nosotros no sabemos orar ni como conviene, dice San Pablo. Pero el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad y con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Ora en nosotros. Entonces, el Espíritu nos invita a entrar en la dimensión de lo extraordinario. La palabra profética, la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia que da el Espíritu, es algo sorprendente. Es algo que rebasa, revienta nuestros esquemas. Va más allá de todos nuestros cálculos. Lo que Dios puede hacer. Y es muy importante entrar en esa dimensión, repito, sobre todo, para evitar la tentación de tenerlo todo planificado, contabilizado de antemano, ya previsto. El mundo de la economía, el mundo de la empresa, buscan a toda costa eso. Yo quiero saber exactamente cuánto voy a ganar. A veces las discusiones de los economistas, yo que soy realmente un ignorante del tema, me sacan una sonrisa, seguramente, porque soy ignorante. Que el crecimiento del producto bruto no va a ser del 2.4, sino 2.5. ¡Qué precisión, Dios mío! El 2.5, o sea, subió un 0.1%. Y nuestro mundo funciona así. El problema es que luego, queremos también manejar las amistades de esa manera. ¿Cuánta alegría me va a traer a mí este amigo? ¿Me va a traer el 2.4 o el 2.5? ¿Qué nivel de placer voy a tener con mi esposa? ¿6.4 o 6.8? Y a medida que vamos cuantificando, y a medida que vamos esclavizando nuestro corazón de todas esas previsiones, la vida se nos vuelve gris, la vida se nos vuelve triste, la vida se nos vuelve encerrada y asfixiante. Porque debajo de todas nuestras previsiones, en lo que creemos que es nuestro castillo, en realidad hemos construido nuestra cárcel, hemos construido nuestro sepulcro. Date cuenta que cuanto más segura quieres ser una persona, más se encarcela. En una capital de un país suramericano, que por el momento no mencionaré, hay una situación de inseguridad terrible, más grave que la de mi propio país incluso. Y en ese país suramericano, las personas que tienen un nivel alto de vida, realmente viven en pánico, viven en miedo del secuestro, del robo, de todo. Entonces van convirtiendo sus casas cada vez más en cárceles. Es que fue muy chistoso cuando fui a hacer misión allá, porque haciendo el recorrido por la ciudad, pasamos por el lado de la cárcel municipal, con sus paredes altas, sus rejas y sus vigilantes. Y en el mismo recorrido, pasamos por la casa, por el barrio fino, por el barrio de clase alta, y tiene las paredes altas, las rejas y los vigilantes. Y me daba mucha risa, porque yo digo, cuanto más seguros, más prisioneros. Y la vida de muchas personas es eso, es una verdadera prisión. Entonces, lo extraordinario que trae el espíritu, revienta esa clase de esquemas, y nos invita a dejarnos sorprender, sorprender por el amor, dejarnos sorprender por la alegría, dejarnos sorprender por el cariño. A muchas de esas personas, que tienen claros los ingresos de su empresa, si va a ser el 2.38 o 2.39, a muchos de ellos habría que preguntarles, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? No recibes un abrazo inesperado. El espíritu nos invita a esa clase de sorpresas, sorpresas bellas, sorpresas liberadoras. ¿Hace cuánto no lloras de alegría? ¿Hace cuánto? No recibes un cariño que no hayas comprado. Eso libera. Y eso es extraordinario. Además de eso, pues, los milagros, las sanaciones, por ejemplo, impresionante. O sea que el espíritu nos invita a entrar en ese lenguaje divino. Hemos tenido hoy dos ratos de oración, uno por la mañana, otro ahora por la tarde. Pero ustedes y yo sabemos, que el plato fuerte de oración de hoy está en la vigilia. Y yo quiero invitar a todos de corazón, vamos a llegar a esa vigilia con particular disposición de alma. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos pueda sorprender. Porque tan triste es la condición humana, que también dentro de la religión, uno termina acostumbrando, si ya no se sorprende. En una ordenación sacerdotal, había, pues, un buen número de presbíteros que acompañaban la ceremonia, como suele suceder. Llega el momento en el que el nuevo sacerdote, el neo sacerdote, tiene que decir su parte de la plegaria eucarística, por primera vez en su vida. El hombre no sabe cómo acomodar las manos, le tiembla la voz, se le pasa la página, está nervioso. Dos curas viejos ven la escena y el uno le dice al otro esta frase. Cuando el cura está recién ordenado, como que le tuviera miedo a Cristo, es decir, lo nervioso que se pone, ¿no? Y el otro le contesta, pero cuando el cura se pone viejo, Cristo le tiene miedo al cura. Porque ya celebra como sea. Bueno, pasa, pasa a veces. Entonces, eso quiere decir que uno a todos se acostumbra. Uno a todos se acostumbra. Ya para la gente eso es una anécdota. Que hubo lenguas, que hubo descanso en el espíritu, que estuvo el padre tal y se sanaron tantos. Ni muchos. El año pasado se sanaron más. Es el espíritu el que conserva en nosotros la capacidad de sorpresa. La capacidad de admiración. Los ojos mundanos son siempre ojos cansados. Los ojos de los que han sido renovados por el Señor son siempre ojos de niño. que sabe abrir, admirar, aplaudir, emocionarse, llorar de gozo. Eso es lo que hace el espíritu. Por eso el espíritu quiere introducirnos en esa dimensión de lo extraordinario, sin idolatría, repito. Pero el mismo espíritu también sabe educarnos en lo ordinario, en lo cotidiano. Me acuerdo una bella predicación de un sacerdote hablando del misterio hermosísimo de la anunciación a la Virgen Santísima. Y decía el padrecito ¿Cómo os imagináis a la Santísima Virgen ese día? Bueno, cada uno dice, ¿no? El amor, la experiencia sublime que ya tiene, lo que vive. Y dice el padre ahora quiero pediros imaginad a la Virgen después de que toda la aparición y todo aquello termina. poniéndolo en las cifras de nuestro calendario simplemente por referencia cronológica vamos a decir que el 25 de marzo se aparece el arcángel Gabriel la anunciación el misterio de la encarnación ¿Cómo sería todo aquello, no? Pero entonces decía el padre pero es que después del 25 viene el 26 y el 26 ya no hay Gabriel el 26 ¿Qué hay? Que hay que preparar el desayuno que hay que hacerle aseo a la casa que hay que lavar una ropa que hay que salir pronto porque hay alguien que necesita mi ayuda y se llama Isabel y el mismo espíritu que nos prepara nos dispone y nos introduce en lo extra ordinario es el mismo espíritu que nos consolida y nos fortalece para lo ordinario unos 40 días después sucede algo muy hermoso en la vida de José y María la presentación ¿no? van al templo en Jerusalén y hay palabras proféticas que dice una mujer anciana llamada Ana y otro hombre muy mayor llamado Simeón y de ahí en adelante años y años y años en los que hasta donde sabemos nada de nada entonces el mismo espíritu ese espíritu que nos prepara nos dispone y nos introduce a lo extraordinario y ese espíritu que nos consolida en lo cotidiano en lo sencillo y en lo natural los especialistas de lo extraordinario en la iglesia católica los tengo aquí al frente que hay milagros que hay poder que hay sanaciones que hay liberación que hay don de lenguas maravilloso hay otros movimientos espiritualidades en la iglesia que enfatizan mucho lo ordinario el ejemplo más típico son los discípulos y entusiastas de San José María escriba de Balaguer es decir el Opus Dei y el énfasis en el Opus Dei es la santidad cotidiana el mismo atención que el mismo San José María no vivía solamente en lo cotidiano en particular él tenía una gran fe en los milagros sobre todo logrados a través de San José y tenía una gran fe en la presencia la ayuda la inspiración de los santos ángeles pero bueno el sello con el que quedó el Opus Dei fue sobre todo el sello de lo normal lo cotidiano el día a día mi invitación es no hay necesidad de pelear con el Opus Dei y mi ramo de olivo para el Opus Dei es no hay necesidad de que peleéis con nosotros porque es el mismo espíritu el que quiere la santidad cotidiana esa santidad que se expresa en la cocina en la sala en lo que el Papa Pablo VI Beato Pablo VI llamaba las virtudes domésticas el mismo espíritu cultiva en nosotros la santidad doméstica la santidad del día a día y el mismo espíritu cultiva el poder de lo extraordinario por la curiosidad levantad la mano los que sois casados o casadas por favor uy que bastantes que bien que bien ya podéis bajar la mano entiendo el entusiasmo pero podéis bajar la mano cuando llega el momento de encontrarse por la noche por ejemplo que vuelve el esposo a casa en ese momento quizás lo que más necesita no es una oración en lenguas si ella está preocupada si ella está agobiada por una situación en su propio trabajo o por un tema con los hijos lo que más necesita probablemente es algo tan cotidiano como dame tiempo escúchame aquí está pasando esto que vamos a hacer entonces no se puede querer vivir el día a día únicamente entre milagros y milagros mira me dicen en el cole que nuestro hijo está muy distraído tráelo vamos a hacer la imposición de manos si está bien o sea hay que orar por los hijos yo no digo que no pero seguro que no se necesita solo eso seguro que hay que ver que es lo que le está pasando no vas a resolver todo con milagros no lo vas a resolver todo así ha llegado la factura más alta que nunca la factura de la electricidad oremos por la factura la vida la vida la vida es la vida es lo extraordinario y lo ordinario y el mismo espíritu que te guía por las altas cumbres también te conduce en la sencillez del camino de cada día nuestro dios no es solo el dios de un domingo glorioso es también el dios del lunes y del martes y del miércoles un amigo me decía sabes como es mi semana le digo no no tengo ni idea mi semana es así lunes martes miércoles jueves parpadeo lunes martes miércoles no se sentía el fin de semana es muy importante saber que el espíritu hizo santa a la virgen no solamente el 25 de marzo sino también el 26 y el 27 y el 28 y el 29 y luego abril esto es importante saberlo porque a veces lo extraordinario causa una especie de adicción como yo he estado pues con la renovación todos estos años yo creo que un día voy a escribir un libro de anécdotas y es que es buenísimo estuve una vez en una vigilia de pentecostés en otro país y empezamos a orar por la gente vamos a orar por la asamblea ven señor ven con poder sobre esta asamblea estábamos orando cuando de repente una persona descansa en el espíritu y luego otra y luego otra y luego otra como uno sabe que esas cosas suceden pues uno no va a ser espectáculo de eso uno simplemente sabe que eso sucede y la oración sigue se acerca después un muchacho y me dice padre que oración tan poderosa que oración tan poderosa y mira lo que dice para que veas tú lo que es un carismático adicto se llama me dice padre se le cayeron 16 con lo cual estaba empezando a acariciar el ego del padrecito pero para que yo no cayera en pecado de soberbia el muchacho inmediatamente añade pero el año pasado vino un padre del minuto y se le cayeron 40 entonces yo le dije y de esos ¿cuántos rebotaron? entonces en la santa iglesia católica hay las dos cosas hay gente que se vuelve adicta a ver cuántos se caen y cuántos rebotan esos son unos y hay otros y hay otros en cambio que quieren tener perfectamente encasillado dosificado el Espíritu Santo y resulta que en realidad de verdad el Espíritu Santo obra si lo dejamos tanto en lo extra ordinario como en lo más sencillo en lo más ordinario y hay que saber reconocerlo ahí también en lo ordinario es necesario que en algo tan sencillo como preparar unos alimentos como hacer la cama como sacar a pasear el perro como llevar el niño al médico es necesario que también ahí nuestra guía nuestro amor nuestra luz esté presente y eso nos lo da el Espíritu ten presente que sólo el Espíritu hace posible sólo el Espíritu hace posible la ofrenda el sacrificio según Santa Catalina de Siena eso era lo que representaba el hecho de que en la escena esa de Elías con los sacerdotes de Baal el fuego sólo bajó a la ofrenda de Elías fuego que viene de lo alto y que toca la ofrenda y por decirlo de alguna manera se la lleva eso es lo que hace el Espíritu o sea que el Espíritu es el que hace de tu corazón un altar el Espíritu es el que hace de tus horas de tus dolores de tus lágrimas de tus sonrisas sacerdocio porque eres sacerdote esto es muy importante y es cosa que se predica poco nos dice San Pablo capítulo 12 de la carta a los romanos ofreced vuestros cuerpos y bien sabemos que en la antropología semita hablar del cuerpo o hablar del alma siempre alude al conjunto de la persona entonces el sacerdocio nuestro es siempre ofrenda de nuestro cuerpo de nuestro tiempo de nuestra vida y por eso el Espíritu Santo quiere tomar lo más sencillo lo más elemental lo más cotidiano de tu vida y quiere llenarlo con sunción y eso hace de ese momento ofrenda esa es la santidad de María la santidad de María no es una cadena ininterrumpida de cosas extraordinarias es una cadena ininterrumpida de acción del Espíritu y de respuesta libre y ungida por la gracia de parte de ella entonces ahí tenemos otro elemento de contraste la palabra contraste es la palabra que estamos repitiendo en esta enseñanza el mensaje cual es que Dios es Dios de lo extraordinario y hay que darle permiso de que haga maravillas pero Dios es también Dios de lo ordinario de lo sencillo y que ya se trate de lo extraordinario incluyendo carismas descansos en el espíritu dones de lenguas y maravillosas sanaciones o ya se trate de lo ordinario como un paseo que das por el parque una ropa que pones a lavar un huevo que cocinas ahí ahí también está la unción del espíritu que nada suceda en ti sin la unción del espíritu eso si es ser carismático que nada suceda en ti de modo que cada segmento de tu día cada segmento de tu vida esté marcado así por el espíritu lo cual quiere decir que ante Dios nosotros no tenemos vida privada la vida privada es un invento relativamente reciente cuando en la cultura de occidente se da lo que se llama el giro antropológico y es algo que tiene que ver con la política la economía la psicología o lo que quieras pero nosotros no tenemos vida privada ante Dios lo cual quiere decir que todos los aspectos de la vida de familia y en particular los aspectos de la vida de pareja han de estar ungidos embellecidos iluminados por el espíritu un sacerdote amigo me contaba algo que yo creía que solo había sucedido en la Biblia en el libro de Tobías se cuenta como el personaje principal que tiene ese nombre Tobías finalmente va a consumar el matrimonio con su esposa que se llama Sara pero hace una oración antes y esa oración de Tobías antes de unirse en la intimidad a su esposa está muy de acuerdo con lo que aquí queremos decir sus palabras que conservo en mi memoria van de esta manera señor bien sabes que si me uno a esta hija de Israel no es para satisfacer mis pasiones sino para hacer un hogar donde se bendiga tu nombre esa es la sexualidad carismática o sea que también la sexualidad ha de ser carismática ha de estar marcada por la oración ha de estar marcada por la gratitud entonces que debe sentir ese esposo que debe sentir esa esposa antes de su unión íntima que han de sentir gratitud respeto y porque no decirlo alabanza que hermosura de ser humano me has dado señor gracias por mi esposa que distinto vive la pareja si lleva los carismas hasta la alcoba y os contaba que un sacerdote amigo me hablaba que así fue engendrado él porque resulta que el papá que además era un hombre muy sencillo muy muy sencillo un campesino muy sencillo no le ponía barreras a Dios para nada que voy a unirme con mi esposa pues aquí está Dios también y que tal que Dios nos dé un sacerdote y así amaba a la esposa y que tal que Dios nos dé un sacerdote y se lo dio y es un sacerdote hoy fue un sacerdote amado fue un sacerdote podríamos decir engendrado en oración y ahora yo hago una pregunta no es bello eso en contraste con la idea que el mundo nos quiere meter de que la alcoba tiene que ser un volcán de pasiones y una idolatría yo si que le veo peligro al volcán de pasiones porque el volcán de pasiones es un océano de egoísmo en el fondo entonces date cuenta que desde lo más extraordinario hasta lo más cotidiano lo más íntimo todo ha de ser ungido por el espíritu eso es ser carismático eso es vivir en el espíritu recibirlo todo como don ofrecerlo todo como don pasamos al punto número 5 el espíritu santo nos invita a una gran flexibilidad y al mismo tiempo el espíritu santo nos invita a una gran persistencia estas son dos palabras muy importantes como todas creo yo en nuestra época una gran flexibilidad porque el espíritu santo ese espíritu que es creador ese espíritu que es señor y dador de vida la novedad del espíritu nos invita a descubrir alabar amar celebrar y predicar a Dios de modos inesperados Dios está abriendo puertas todo el tiempo así como el egoísmo levanta murallas así como el pecado encierra en prisiones de miedo así el amor de Dios abre puertas tiende puentes nos invita a salir de nosotros esa flexibilidad del espíritu nos hace creativos la frase favorita de la acción del enemigo en nuestro tiempo es aquí no hay nada que hacer y tristemente esa frase se va entrando en algunos ambientes católicos no hay nada que hacer no hay nada que hacer la frase del espíritu es aquí está todo por hacer se va metiendo en muchos ambientes y bueno con humildad lo digo creo que está pasando mucho en esta querida Europa se va metiendo la idea de el continente envejecido aquí todo está terminado aquí está la época pos cristiana y aquí no hay nada que hacer y créeme que vamos vamos metiendo ese lenguaje que es un lenguaje de desesperanza vamos metiendo ese lenguaje niños y jóvenes y creedme que les hacemos la vida muy dura porque mucho muchacho mucha chica no sabe realmente para qué se está preparando utilizamos un lenguaje de tanta derrota de tanto final ya prácticamente lo único que hace falta de la sinfonía son las dos últimas notas tan tan y se acabó y dime quién quiere estudiar dime quién quiere amar dime quién quiere comprometerse si ponemos la cosa de ese modo algunos católicos toman una perspectiva dramática tremendista esto aquí es el fin del mundo ya la virgen dijo que esto aquí se va a acabar aquí no hay ya más nada que hacer esto ya se terminó a esos cristianos católicos quizás carismáticos yo les invito a leer la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses es increíble que ya en el siglo primero eso pasaba ya había gente que decía mira esto se va a acabar y como se va a acabar y ya casi se va a acabar mira es que ya no vale la pena ni buscar trabajo en un cierto grupo de oración yo conocí una jovencita que en alguna oportunidad tenía que transportarme en su coche para el convento y bueno en medio de poner algo de conversación le pregunto pues realmente no la conocía mucho le pregunto bueno y tienes novio me dice ya no no tengo novio viendo un poco la edad digamos que me llamó la atención el hecho y entonces le pregunto en mi infinita ignorancia ¿has pensado o estás pensando consagrarte a Dios o algo? no, no voy a esperar como queda el mundo oye eso voy a esperar como queda el mundo después de los tres días de oscuridad y de todo ese tipo de cosas porque ¿qué hago yo ennoviándome con uno que va a caer? pero es que esto es en serio esto es en serio es que podría daros nombre apellido celular y correo electrónico entonces se nos va metiendo una idea de que no hay nada que hacer de que esto ya se acabó para mí es una fuente permanente de inspiración el apóstol San Pablo el mundo que él conoció ese sí que era un mundo impenetrable impermeable un mundo que de modo inveterado y obsesivo estaba cerrado por todas partes ese mundo que cuando él llega a Atenas lo único que le presenta en cada esquina es otro templo otro ídolo yo a veces siento que en ese proceso de neopaganismo en el que estamos un poco en todas partes eso es lo que está pasando también ahora lo que sucede es que los nombres de los ídolos son distintos en una esquina de Denver Colorado veo un grupo de jóvenes drogándose pero la ley lo permite marihuana recreativa se llama eso avanza un par de cuadras una tienda de esas de pornografía y juguetes sexuales lo que llaman sex shop avanza otras dos cuadras y veo las señoras que ya no están para el sex shop entrando en el casino avanza otras dos cuadras y me encuentro a los hombres que ya fueron al sex shop y al casino entrando al bar avanza otras dos cuadras y así esto es el neopaganismo y es que nos quieren atrapar por una parte o por otra que no te llama la atención la pornografía espérate que te tengo un porro que no te interesa la droga espérate que te tengo el licor que no te gustan las mujeres espérate que ya te tengo hombres aquí no te gustan hombres o mujeres vamos al turismo sexual siempre parece haber otra oferta otro ídolo otra mentira y entonces Pablo recorre esa ciudad y sin embargo sabe una cosa el mandato del señor está vivo si el señor está vivo el mandato del señor está vigente y el mandato del señor no es resignados sentados a llorar sobre una piedra se lo fue el mandato del señor por lo menos en la biblia que yo tengo Mateo 28 dice id y predicad el evangelio aquí acabamos de cantar con gran ritmo porque si tiene algo esta gente es ritmo aquí acabamos de cantar Dios está vivo el no está muerto bueno si Dios está vivo está vigente el mandato de Dios entonces que es lo que necesitamos la flexibilidad y la creatividad que da el espíritu varios de vosotros habéis sido tan cariñosos conmigo como para saludarme y varios me habéis contado padre llevo años viéndote por internet varios me lo han dicho de los que están aquí llevo años viéndote por internet esa parte me gusta lo que no me gusta es lo que luego añaden antes estabas más delgado antes antes tenía antes tenía más cabello antes estaba más guapo agradeced agradeced que yo nunca respondo y porque no publicas tus videos a que voy a que voy a que voy mira hay un regalo que creo que me va a dar el espíritu santo creo que me lo va a dar el espíritu santo mañana es pentecostés ese es el don grande mañana parece que mañana exactamente mañana pentecostés vamos a llegar a nueve millones de visualizaciones de mi canal de youtube nueve millones mañana nueve millones que si no pasa que si no pasa mañana porque puede que no sucede eso va cambiando de día en día pero si no pasa mañana con seguridad dios primero dicen los mexicanos con seguridad en la próxima semana y te cuento una cosa cuando yo empecé a hacer esos videos yo decía pero quien va a ver esto quien a quien le puede interesar esto un cura hablando sin efectos especiales que a veces parece que todos los videos tienen que tener efectos especiales que la cosa se agranda se achica se acerca se aleja yo no tengo tiempo ni dinero para los programas que hacen eso yo no tengo ni tiempo ni dinero para eso esto por ejemplo se está grabando como os dais cuenta después lo que yo hago es con un programa que cuesta 30 euros hago los recortes de principio y final y va para la nube y se acabó yo no tengo tiempo para otra cosa ¿por qué? porque estoy evangelizando no tengo tiempo para más pero en medio de esas limitaciones con el favor de Dios cerca de 9 millones de visualizaciones ¿por qué lo destaco? porque eso quiere decir que Dios si abre caminos ¿qué me iba a imaginar yo si yo era el primer incrédulo? ¿qué me iba a imaginar yo? que esto cuando empezaron el asunto de los videos o videos decís aquí cuando empezó el asunto de los videos ¿qué me iba a imaginar yo tanta gente? pero así está esto es para destacar que el espíritu abre caminos somos nosotros los incrédulos somos nosotros los que decimos aquí no hay nada que hacer esta juventud está perdida este gobierno es mazón esta Europa está discristianizada aquí no hay nada que hacer eso somos nosotros pero te digo una cosa las primeras derrotas y las primeras victorias siempre suceden en un lugar muy especial que se llama la mente lo primero que el demonio quiere vencer en ti se llama tu mente es decir que tú empieces a derrotarte que no haya que pelear contigo porque ya está derrotado las primeras victorias y las primeras derrotas siempre suceden en un lugar muy particular que se llama la mente es en tu mente es en mi mente donde suceden esas victorias entonces nosotros con frecuencia con frecuencia nos dejamos vencer nos dejamos vencer y ya nos damos por derrotados es importante que ahí el espíritu traiga su primera victoria ahí donde está la primera derrota es donde tiene que suceder la primera victoria por eso el espíritu trae esa flexibilidad trae esa creatividad trae esa novedad hay una canción que muchos conocéis yo no me la sé pero si el ministerio la sabe hermoso que se cante también esa que dice sendas sendas Dios hará sendas esa es muy bonita esa canción no me la sé eso es lo que estamos diciendo aquí a veces uno se siente un poco ridículo pero decía Gilbert Chesterton que el primer deber de un hombre enamorado era ser el ridículo y eso es cierto si te das cuenta enamorarse y declarar amor siempre es exponerse que puede ser hacer el ridículo a veces uno se siente ridículo pero Dios abre sendas eso es real Dios abre sendas y las sendas que abre Dios nadie las puede cerrar por eso se le da esta promesa maravillosa al rey David lo que tú abras nadie podrá cerrar lo que tú cierres nadie podrá abrir porque lo que Dios abre el camino que Dios abre nadie lo puede cerrar entonces Dios puede utilizar caminos maravillosos Dios se goza abriendo esperanza abriendo camino donde uno no cree yo he conocido familias que han sido evangelizadas por los hijos tengo un hermoso testimonio de una familia empezaron asistiendo el papá la mamá y un niño que en esa época tendría nueve años pero Bogotá es una ciudad muy grande tiene cerca de ocho millones de habitantes es una ciudad más bien desorganizada en términos de transporte moverse en Bogotá es muy incómodo llegar el grupo se reúne los viernes por la noche llegar el viernes por la noche al convento de Santo Domingo donde vive este servidor de ustedes es muy largo muy largo quiere decir que hay gente que tiene que hacer hora y media y dos horas para llegar allá y luego salen tarde muy tarde porque termina el grupo otra vez a tomar camino muy largo entonces un día comentan papá y mamá iba tres al grupo papá, mamá y el niño este comentan entre ellos no le piden opinión al niño mira muy bonito el grupo pero yo creo que vamos a dejar así ya no más eso lo dijo él o lo dijo ella y el otro o la otra responde si es cierto esto está muy pesado a él no le estaban pidiendo opinión pero él se mete en la conversación no vamos a dejar de ir dice y estos dos se miran y luego lo miran a él y a ti quien te ha pedido opinión nadie pero yo estoy diciendo que no vamos a dejar de ir se han quedado tan asombrados de que es el niño el que les está diciendo que hay que ir a la oración y finalmente por el niño siguieron asistiendo una hermana mayor de ese niño estaba conviviendo con el novio en una situación no solo de pecado sino de humillación porque realmente ese novio no servía para nada a raíz de la conversión del niño del papá y de la mamá también la hermana se convirtió dejó esa relación está en este momento en un hermoso camino de búsqueda de Dios ese es Dios Dios abre caminos así Dios se vale de las personas que no nos imaginamos eso es parte de la creatividad del espíritu el espíritu hace eso entonces te repito para que cerremos esta parte de la flexibilidad te repito la primera victoria o la primera derrota siempre está en un extraño lugar que se llama tu mente mi mente ahí es donde sucede y hay mucha gente que ya se siente derrotada y hay mucha gente que siente si las cosas no van a suceder como yo quisiera que sucedieran quiere decir que ya eso no va a pasar y no es así como os podéis imaginar pues tengo un buen número de amigos españoles un buen número y creo yo que creciente número de amigos y algunos entendiblemente decepcionados por muchas cosas que pasan en la iglesia muchas cosas que pasan en la sociedad las leyes que se están aprobando todo eso algunos profundamente descorazonados decepcionados se han encerrado en la idea de que es necesario sacar adelante un partido político que sea una verdadera alternativa quizás Dios podría utilizar eso quizás o quizás no la moraleja es no le pongas condiciones a Dios que tiene que ser a través de un partido político que reemplace a lo que la derecha nunca ha hecho por este país eso puede ser o puede no ser entonces la acción del espíritu hace que uno tenga una especie de apertura que en el fondo es liberación de la mente entonces Dios puede valerse efectivamente de un partido político en España para cambiar muchas cosas si puede ser o puede que no donde viste tú a San Pablo obsesionado por ver a ver como podemos lograr un emperador que cambie las cosas yo no veo a Pablo obsesionado por eso de hecho los cambios de leyes no son la obsesión en el Nuevo Testamento y eso lo observas en un pequeño documento que se llama la carta a Filemón que es la carta a Filemón es prácticamente una página y en esa página lo que te encuentras es que el apóstol San Pablo le escribe a un hombre llamado Filemón y lo que le dice es que reciba con benevolencia a un esclavo suyo esclavo de Filemón que se había fugado nombre del esclavo Onésimo lo que dice Pablo lo que dice el apóstol San Pablo a Filemón no es empujemos un proyecto de ley que prohíba la esclavitud en todas las latitudes eso no es lo que dice Pablo no dice eso el primer impulso de Pablo no es cambiemos la ley el primer impulso de Pablo es cambiemos los corazones cambiemos las relaciones de las personas en cambio en cambio nosotros tenemos una mente adaptada al cuadro de las leyes y creemos que cambiando las leyes cambian automáticamente las personas y no es cierto y no es cierto entonces la renovación carismática también en este plano de la transformación social tiene mucho que aportar pero si nosotros tenemos la suficiente docilidad para ir por donde nos lleva el espíritu es verdad que en la santa iglesia católica tenemos un santo llamado esteban san esteban príncipe rey de hungría también tenemos un santo llamado luís luís noveno rey de francia algunos dicen dicen algunos algunos yo no sé de eso pero algunos dicen que hay material suficiente para la beatificación o canonización de isabel la católica no sé no entro ahí no conozco lo suficiente o sea que si hay gobiernos y gobernantes marcados por el cristianismo estamos de acuerdo eso ha sucedido no hace mucho o sea en el tiempo de mi vida sucedió la beatificación de un alcalde en italia giorgio la pira o sea que si hay gobernantes santos y el espíritu santo puede tomar ese camino pero porque le vas a imponer eso al espíritu el espíritu ha utilizado monjes ha utilizado artistas ha utilizado madres de familia el espíritu santo ha utilizado científicos filósofos escritores narradores entonces la apertura al espíritu santo que es uno de los sellos de la renovación carismática tiene que expresarse también en que no le vamos a imponer al espíritu santo que tiene que ser un partido político que se yo tal vez en el siglo 22 o en el siglo 23 haya un buen partido político tal vez para lo cual es condición interesante que se mueran varios pero cuando ellos se mueran también nos hemos muerto nosotros entonces uno no le gasta su hígado a un proyecto de esos que el señor puede hacer esas maravillas pues si pues si o puede hacer otras entonces el espíritu santo nos invita a esa clase de flexibilidad el bien que puede hacer un artista el bien que puede hacer un poeta el bien que puede hacer un científico el bien que puede hacer un escritor el bien que puede hacer un movimiento laical un movimiento eclesial es extraordinario porque tenemos que obsesionarnos con la lógica del poder yo tristemente veo a muchos católicos y les entiendo los veo obsesionados con que hay que hacerse con el poder hacerse con el poder mira los experimentos de hacerse con el poder desde el cristianismo han acabado mal varias veces y algunas de las heridas más profundas que tiene España provienen de ahí de gente que a nombre del cristianismo se hizo con el poder y desde el poder quería que los cristianizo porque los cristianizo y eso acabó mal y las heridas de eso y sabéis bien de que estoy hablando las heridas de eso están hoy entonces dejemos esas obsesiones no necesariamente va por ahí el papa francisco tiene la idea de que el verdadero camino no va por esa aspiración obsesiva al poder para producir leyes que luego controlen a toda la sociedad y la hagan cristiana el papa francisco tiene esta idea que la ha dicho de varios modos que lo primero que nosotros tenemos que ser es testigos creíbles y servidores del estilo de jesús a nuestros hermanos parece que eso va por ahí entonces hay que proteger los acuerdos de la nación española hay que proteger los acuerdos de españa con la santa sede yo creo que sí en principio sí pero hay que darle la importancia que eso tiene no más y no menos no más y no menos no hagas de ese tema tu único tema ni tu única obsesión y así con otras cosas así con otras cosas que si somos que si que si la casilla o no la casilla todas esas son peleas buenas y yo siempre que puedo desde mi rinconcito yo apoyo yo apoyo claro hay que marcar la casilla a favor de la iglesia eso lo sabemos y hay que apoyar caritas en general falta ver cómo se está aportando en cada parte y hay que mantener el tema del IBI porque ese es un servicio inmenso a la sociedad y etcétera yo con todo eso estoy de acuerdo lo único que te pido es no te obsesiones con eso no te obsesiones con eso la transformación de la sociedad no siempre sucede de arriba para abajo y la obsesión por llegaremos al poder y desde el poder produciremos leyes y las leyes harán cristianos no suele funcionar ah entonces usted que quiere que nos gobiernen los enemigos de la fe no yo yo lo que estoy diciendo es que necesitamos que el evangelio lo impregne todo lee por favor capítulo 16 de la carta a los romanos dice san pablo en una frasecita refiriéndose al mar mediterráneo lo he llenado todo con el evangelio de cristo desde los lugares más humildes de la sociedad hasta los puestos de mayor responsabilidad civil hay que llenarlo todo del evangelio no te obsesiones solo en un sector esa es la parte de la flexibilidad pero viene otra parte ¿cuál es la otra? la persistencia y la persistencia no la quiere el mundo porque el mundo a la persistencia la llama intolerancia el mundo a la persistencia lo llama anacronismo lo llama inquisición en discusiones difíciles discusiones duras sobre temas de pareja familia matrimonio gay y todas estas cosas a veces me he encontrado con personas que cuando ven que uno tiene la postura que tiene entonces dicen así con el típico resollar que yo todavía no lo sé hacer pero lo estoy entrenando yo lo llamo el resuello español ese yo no lo veo en ningún otro país se llama resuello español entonces tú le hablas y tal y que la familia natural oiga Medina porque no me van a decir padre claro oiga Medina no le parece que ya es tiempo de entrar en una cosa que se llama siglo XXI le suena de algo creen que lo están insultando a uno así que es lo que plantean esas personas lo que esas personas plantean es que lo nuevo por nuevo es mejor lo cual por supuesto es un sofisma tonto que lo nuevo por nuevo es mejor no no es cierto ni lo viejo por viejo es mejor ni lo viejo por viejo es malo ni lo nuevo por nuevo es malo cada cosa hay que discernirla entonces torturar a un inocente era malo en el siglo octavo era malo en el siglo trece era malo en el siglo quince era malo en el siglo diecinueve y es malo en el siglo veintiuno hay cosas que siguen siendo malas auxiliar a quien está en necesidad era bueno en el siglo cuarto era bueno en el siglo once era bueno en el siglo quince era bueno en el siglo dieciocho es bueno en el siglo veintiuno y el espíritu nos ayuda a perseverar a persistir a mantenernos en lo que sabemos que es bueno sea que el mundo lo valore o no lo valore y ahí es donde viene el complemento con lo anterior porque el espíritu por una parte nos invita a la flexibilidad la creatividad el abrir nuevas sendas el buscar nuevos caminos pero por otro lado el espíritu nos mantiene firmes en la verdad firmes en lo que es bueno firmes en lo que es cierto había transubstanciación en el siglo dieciocho si y en el diecinueve también y en el veinte también y en el veintiuno también y hasta el fin de los tiempos también que la palabra ahora no les gusta a algunos mal para ellos pero encuéntrame otra palabra que diga esa realidad que es lo que significa la palabra transubstanciación significa que la respuesta a la pregunta que es cambia que es antes de la misa pan de trigo que es después de la consagración la presencia de nuestro señor jesucristo eso es lo que significa transubstanciación no es tan complicado no es tan difícil no lo pongas como que es imposible requiere categorías metafísicas inalcanzables para el común de la gente no no la humilde viejita de mi pueblo lo entiende mejor que cualquiera y así habla santo tomás santo tomás dice a veces es más pura la fe de las viejitas pero siempre añade viejita humilde la viejita orgullosa no dice nada tiene que ser viejita humilde entonces date cuenta eso quiere decir que hay quiere decir que hay una santa flexibilidad y hay una santa persistencia y las dos son importantes la santa flexibilidad que te ayuda a descubrir sendas donde no las hay y que a veces te pone al borde del ridículo sabéis una cosa cuando yo pienso en el ridículo siempre me acuerdo de Moisés y la roca en el desierto tú te imaginas como le temblaba esa mano a ese tipo porque es que Dios no le dijo a eso de las dos tres de la mañana te vas allá tú solo y tú primero golpea a ver qué pasa la cosa no fue así cómo fue la cosa convoca a los ancianos y a todo el pueblo de Israel los ancianos eran la autoridad convoca a las autoridades y a toda la asamblea de Israel y cuando estén todos reunidos golpea la roca ay 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 razón que el hombre tuvo su duda bueno bien sabéis que estamos muertos de sed si pero para eso no tenías que hacernos venir aquí os he hecho venir junto a esta roca porque le voy a pegar con esta madera o sea tú calcula la fe la fe que se necesita Dios hará algo Dios hará algo atentos todos que ahí está la roca aquí está el callado le voy a pegar con el callado a la roca tú te imaginas la gente murmurando oye ese que le pasa que le pasa yo si lo veía como mal pero esto ya el señor el señor nos quiere atentos al don de la flexibilidad Dios abre caminos a veces nos sentimos ridículos pero Dios abre caminos expertos en superar el ridículo los carismáticos porque la gente que yo creo que ha sido más vilipendiada en la iglesia católica ha sido la renovación carismática impresionante impresionante y uno de los que más se burló de la renovación carismática está aquí predicando y aquí estoy levantando manos alabando a Dios entonces atención Dios nos quiere flexibles creativos a veces hasta el borde del ridículo pero Dios también nos quiere firmes y persistentes en lo que es verdadero y es bueno gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.